Música Aquí les vamos a enseñar un video de como arreglar una fisura de una guitarra Como ven aquí la guitarra ya esta un poco abierta Y con este sencillo pasos solo vamos a comprar resistor 850 Y algo pesado Ahorita nada para que es lo pesado Bueno comencemos Bueno el kit como ven es el resistor 850 Y vamos a tener que poner sobre toda esta parte de aquí Resistor pero que no sea poquito Hay que poner demasiado resistor para que pegue bien Nada de lo que acabo de hacer porque lo acabo de regar muy feo Gracias por ver el video Ven como hay mucho resistor Es para que pegue bien Ahora vamos a traspasar la guitarra al piso y vamos a pegar adentro No importa si se le sale resistor El chiste es que la mantengan ahí presionado un rato Para que alcance a pegar bien y selle Quiero ponerle unos libros para que sea fácil el trabajo Y nos estén presionando para que se puedan ver el face El whatsapp o lo que puedan alcanzar ese tiempo De preferencia libros de matemáticas Porque a nuestro canal le gusten esos libros Vamos a poner la biblia de las matemáticas Algebra Este... Un diccionario Y con eso por el momento porque no creo que lo vayas a ocupar después Vamos a dejar si la guitarra se puede ir al face a comer algo A conocer sus mensajes de sus 50 llamadas perdidas Vamos a esperar aproximadamente 24 horas Ya pasadas las 24 horas Podemos quitar los libros Y como podemos apreciar La fisura está arreglada Bueno espero que les haya servido este video De como arreglan las fisuras en su guitarra acústica ¡Suscríbete al canal!